Y al ring de la Boss Kids llega una jovencita divertida. A ella le encanta el teatro y la actuación. Y el Oscar como mejor protagonista femenina es para... ¡Nathalie! ¡Bravo! ¡Bravo! Y se enfrenta a una niña soñadora. Ella anhela con convertirse en una gran psicóloga. Seguramente lo va a lograr con ustedes. ¡Toma tu like, baby! ¡María José! Y desde Ibagué, en octavo grado, llega una jovencita auténtica. Ella viene a conquistar a los tres entrenadores con su alegría. Con ustedes, ¡María Ángel! ¡María Ángel! ¡Que comience la batalla ahora! ¡Que comience la batalla ahora! Y de a poco y con valor logras crecer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor. Que hay fracasos y maldad. Que hay batallas que ganar. En cada página el amor nos convierte en luchador. Y descubres lo común. No hay un héroe como tú. Son muy pocos que se arriesgan por amor. Pero tú tienes la fe. Y eso no es todo. No decaigas. Lo que vivir es aprender. No hay nada que temer. Si crees en ti. Y en cada página el amor nos convierte en luchador. Y descubres lo común. No hay un héroe como tú. Solo Dios sabe dónde y cuándo la vida nos irá. Lo has hecho bien. Solo. Solo. Como un sueño solo. No sabrás cómo vencer. Como un sueño solo. No sabrás cómo vencer. Y no hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú. Y las auténticas héroes de La Voz Kids están aquí, desplegando su talento en el cuadrilátero de La Voz Kids. Felicitaciones, princesas. Ay, mis princesas bellas, ustedes son unas heroínas. Era importante para mí darles esta canción primero por el reto vocal, que significa que es grande. Segundo, por ese mensaje tan importante que no solo quería que lo recibieran ustedes, sino que se lo dieran a todos los niños de Colombia. Eres un héroe y si lo sabes y asumes ese reto diario de sentirte héroe, de hacer todo lo que te propones hacer con fe en Dios, agarradita de Dios y con el positivismo de que lo puedes hacer, pues Dios mío, logras cosas increíbles y son ustedes unas heroínas, mis heroínas de esta noche. Así que un aplauso fuerte para ustedes. Tienes razón, Fanny, si necesitas ser heroínas, tener mucho valor, estar cargadas con superpoderes y volar por los cielos como lo hicieron esta noche. Es una canción difícil de cantar. A mí me gustó mucho Natalie porque fue muy afinada, pero me atrevería a recomendarle que cuide su vocalización y la pronunciación de las palabras. Que cantamos en español. Cantamos en español, no debemos vocalizar como si cantáramos en inglés. Sin embargo, sonó muy, muy, muy bonito, pero creo que es algo que puedes tener en cuenta para ir puliendo poco a poco, ¿verdad? Pero los felicito, muy valientes las tres. María José, María Ángel, espectaculares también. Gracias. Yo les recomendaría que cuando tengan mejor apoyo con el diafragma y lo sepan manejar, aún mejor esos problemitas de afinación los van a poder corregir fácilmente. Pero cada una tiene un color espectacular. Me disfruté mucho la presentación y felicidades. Gracias. Muchas felicitaciones. Gracias. Me gustaron mucho los momentos en que las tres voces se juntaban, se ve compañerismo, se ve que ensayaron juntas. María José y María Ángel me encantaron, me encantó lo que hicieron. Felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Tim. Pablito, tú estuviste en clases con estas princesas. ¿Sí hicieron la tarea? Sí, ellas son unas héroes juiciosas, ellas son unas niñas muy juiciosas, cantan muy bonito. Yo el único consejo que me quedaría para darles, después de todo lo que han dicho, es que cuando uno tiene tantos recursos en la voz como ustedes, que pueden hacer melismas, que pueden cambiar las melodías, es bueno ahorrarlos. No todas las frases, hacerlos. Y yo entiendo que es una batalla y cada una quiere desde su primer estrofa dar lo mejor. Pero es muy bonito cuando la desarrollamos, cuando hacemos la primera frase tranquilo, es la segunda, y cuando me toca la última, saco mi mejor melisma y cambio la melodía. Pero no repetir el recurso, sería mi único consejo. De resto, son hermosas, lo hicieron increíble y muy bonito. Parece que ha llegado el momento de escuchar a nuestra bella Fanny Lu. Colombia quiere saber quién es la ganadora de esta batalla y quién continúa con nosotros a la siguiente fase de la Voskits. Las quiero. Puedo decir que quien sigue en el Team Fanny, representando las demás TV, es... Nathalie. Y Nathalie es la ganadora de esta batalla y continúa haciendo realidad sus sueños en la Voskits. Muchas gracias. A festejar con todos tus seres queridos. Gracias. 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 Gracias.